Hoy te voy a hablar de cosas un poquito incómodas, de verdades incómodas, de situaciones desagradables, de verdades que escuecen un poco en la piel, así como el sol que está ahorita en verano, y que muy poca gente en internet habla y le gusta tocar estos temas. Hoy te voy a tocar temas espinosos por si quieres venir a España o por si ya estás aquí o estás recién llegado para que luego no te cojan con los pantalones abajo y digas, ay, es que nadie me lo dijo, es que nadie me lo advirtió, nadie me dijo nada, nadie me comentó, me engañaron, como suele pasar mucho con las redes sociales. Y hoy vamos a hacer un video completo de todas las verdades incómodas sobrevivir en España y sobre todo rompiendo mitos, lo cual es lo que más suele pasar en las redes sociales. ¡Quédate, que empezamos! Cuando uno al día de hoy piensa en emigrar, piensa en irse a otro país, pues tenemos herramientas tan útiles como internet, youtube, instagram, facebook, y sobre gente que ya vive en ese lugar y sobre las realidades que cada uno pinta según su óptica, según su lente, según su realidad. Porque como en todos los países y en todos los lugares del mundo, existen varias realidades. Obviamente, eso no es solamente aquí en España, eso es en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Cuba, en cualquier país del mundo, existen varias realidades. No hay una realidad única. Pero sí es verdad que en un país como España, existe un estándar, sobre todo para los extranjeros, con respecto a ciertas verdades fastidiosas que no nos gusta hablar. Y hoy vamos a enfocarnos en esas realidades que a mucha gente no le gusta mencionar. Y quiero que entiendas que esto no es ni un prejuicio, esto no es negativismo, esto no es pesimismo, ni hay las buenas vibras, no. Esto es la realidad. Si no te gusta que te digan la verdad, si no te gusta que te digan las cosas tal cual como son, para el video aquí y pues pasa a otro video. Porque de verdad, te voy a contar la cosa tal cual. O sea, no te voy a contar nada más lo bonito, te voy a contar lo bueno y lo malo. Como cuando uno se casa. Ay, casarse qué bonito es y tal. Sí, bueno, casarse es bonito, si te sabes, si entiendes lo que es casarse. Igual que tener un hijo. Mucha gente, pues cuánta gente no se ha divorciado, nada más tener un hijo. El hijo llegar a la familia, a la casa, esa relación se acaba. Porque una cosa es imaginarte tener un hijo, lo bonito que es. Y otra cosa es la realidad. Que el niño llora, el niño molesta, el niño fastidia, se caga, bueno, no hace caso. Todo el día ahí no te deja tranquilo, no te deja en paz, te mortifica, te amarga la vida. Y eso mucha gente no lo entiende. Así que si no te gusta que te digan la verdad, mejor para el video aquí. Porque esto que viene va a ser sin censura. Si tienes mucha pinta de latino, mucha pinta así de indiesito, mucha pinta de latina como la mía. Porque yo tengo pinta de latino, bueno, de aquí a Sudamérica. Créame que su vida se le va a complicar. Así es. ¿Por qué? Porque lastimosamente si usted tiene pinta de latino, como yo, o más que yo, más así de indiesito, pues te va a parar más la policía, te van a hacer más requisas, te van a mirar raro cuando entres a un lugar, te van a mirar feo cuando de repente quieras comprar algo, te van a subestimar muchísimo. Eso ni te cuento. Vamos, te van a prejuzgar sin simplemente mirarte, te van a hacer muchas negativas a la hora de alquilarte un piso, de darte un trabajo, de otorgarte un crédito. Vamos, a la hora de todo. Por simplemente tener un aspecto distinto aquí, o sea, no tener pinta caucásica, no tener así, no ser rubio, no ser alto, por simplemente tu aspecto, tu acento, tu forma de hablar. Créame que ese elemento inicial, porque tú no tienes la culpa de ser indiesito, ni de ser latino, ni yo, ni nadie la tiene. Si no nacimos allá, ¿qué le vamos a hacer? Somos morenos. Solamente ese elemento hace que tu vida aquí en España se complique. Y al final de este video, espero que te quedes hasta el final, te voy a explicar con detalle por qué. Pero de primeras te digo, si usted es morenito, usted es negrito, usted tiene alguna pinta así medio latina, medio extraña, se le va a complicar todo. Tener hijos en España. Tener hijos en España es una cosa muy bonita, muy preciosa, pero también es un ancla. Y lastimosamente los que más tienen hijos aquí en España son los latinoamericanos y los extranjeros. Es decir, los árabes, los sudamericanos, los musulmanes, la gente de África, son los que más hijos tienen. Pero, tenemos un aeropuerto aquí cerca. Acuérdate que cada vez que escuches un avión que tenemos aquí al aeropuerto, que pronto tendremos nuestra avioneta ahí. Suscríbete si no estás suscrito, que te dejo el botón a ver si nos compramos la avioneta algún día, para que tengamos nuestro avión ahí en el aeropuerto. Si tienes hijos aquí, créeme que se te va a complicar la vida. Y es impresionante la forma como los latinos, hablo de los latinos, porque yo soy latino. No te puedo hablar de los musulmanes ni los africanos, porque yo no sé por qué carajo ellos tienen tantos hijos. Pero sí te puedo decir por qué nosotros los latinos tenemos tantos hijos a la ligera. Y créeme que es un ancla, la cual no es tan bonito. Te pongo un ejemplo. Este último año, este último dos años que han pasado, el 2021-22, he visto una cantidad de gente teniendo hijos. Embarazadas, hijos, o sea, gente cercana a mí. Que yo digo, y me recuerda mucho a la última crisis que hubo, que en el 2005-2006, una cantidad de gente teniendo hijos así, pero increíble. Y en el 2008 hubo una crisis monumental. Creo que se va a repetir el mismo ciclo y creo que vamos por el mismo camino. Tener hijos en España, querida comunidad, no es horrible, no es espantoso, pero créame que es un ancla. Y si usted ve que su primo, su prima, su parcero, no sé, algún familiar que usted tenga, tiene hijos y su vida se le ha complicado, es porque realmente eso de tener hijos, eso de que debajo del brazo los niños traen un pan, eso de que Dios nos mandó un hijo, no, no. Eso de verdad aquí tiene que madurarlo, porque si usted se llena de hijos, usted está prácticamente condenado a que usted progrese muy lentamente. Y mire que veo estos paisanos míos, venezolanos, soy venezolano por si no me conoces, aquí te dejo mi Instagram, arroba gregorif, y aquí te dejo mis redes sociales, arroba, una alternativa, uno, arroba gregorif con doble F. Si tienes alguna duda, o tienes alguna discrepancia, o tienes alguna, o sea, laguna, que no sepas por dónde empezar, o quieres que se te reciba aquí en España, es a través aquí de gregorif.com. 15 minutos, 30 minutos, o la opción express, si es que te han dejado votado, que mira que a mucha gente la dejan votada por eso. Porque no le gusta que veas tu realidad aquí, porque no le gusta que veas cuál es la vida real aquí, porque esa vida que venden por las redes sociales no es verdadera. Y mucha gente no le gusta decir esta cruel y dura realidad que te estoy diciendo ahora. Si usted se llena de hijos, tontamente, su vida se le va a complicar principalmente a las mujeres. Entonces, esto es un mensaje para las chicas. Y verdad, para los hombres también, les digo de pana, si usted quiere a esa mujer, si usted de verdad la quiere mucho y usted queda contento con su relación, no se ponga a tener hijos. Créame, si usted vive en una habitación, tiene un trabajo precario, no tiene educación, primero preocúpese por crecer usted. Y si usted ve que usted no se puede dar una buena vida a usted, ¿cómo le vas a dar una buena vida a otro? Es simple. Con respecto al trabajo, el trabajo no es que no haya trabajo, porque trabajo sí hay y bastante, pero no hay trabajo de calidad. El trabajo de calidad, lastimosamente, está sujeto a muchos factores, como por ejemplo, lo que te dije anteriormente, tu aspecto físico, y como también lo que te dije anteriormente, a tener hijos. Porque si tienes hijos no te puedes formar, porque no tienes tiempo ni dinero. Y si no tienes tiempo ni dinero, estás condenado a hacer trabajos de mierda, a trabajos precarios. Y por eso mucha gente termina teniendo trabajos de mierda. Es que tampoco hace falta ser un ingeniero, ni ser aquí un genio, para llegar a una conclusión tan simple como esa. ¿El trabajo aquí se puede conseguir? Por supuesto que se puede conseguir. ¿Un buen trabajo? Por supuesto que se puede conseguir. ¿Un buen trabajo? Pero si usted no tiene ningún tipo de educación, no tiene ningún tipo de formación, no tiene ningún tipo de talento, no tiene ningún tipo de doctrina, no ganaré nada. O sea, porque mira que conozco gente, hace poco un amigo me decía, no, pero es que en España se gana muy poco y tal. Y yo, rey, ¿pero tú qué sabes hacer? Ahí se quedó pensando. Y es ahí donde yo le digo a usted, querida comunidad, si usted no sabe hacer nada, aprenda a hacer algo. Si usted no tiene ningún talento, pues busque la forma de formarse, hacer un oficio, una carrera universitaria. Un oficio se hace en dos años. Una carrera universitaria en cuatro, aquí en España, aquí en Europa. Si usted es mayor de 25 años, puede saltarte toda la primaria y toda la secundaria e ingresar directamente en la universidad. Vamos, hay forma de educarse. Pero si usted no se educa, si usted no, vamos, no le pones, estás condenado a ganar un sueldo mínimo o poco más. Así que de verdad, esa gente que vive diciendo, no, que aquí no se gana dinero, que aquí se gana poco. Entonces, ¿dónde salen los españoles? ¿Dónde salen los españoles de poca plata? Porque aquí hay gente que gana mucho dinero. Ah, pero hay gente que ha estudiado, gente que está formada, gente que se ha dedicado a cosas realmente útiles, porque si tú te pones a estudiar filosofía, te pones a estudiar arte, te pones a estudiar quimioterapia, no sé, no, perdón, fisioterapia, lo de los masajes, pues irás a morir de hambre, güey. O sea, quiero que entiendas que depende lo que tú te pongas a estudiar y que sea, obviamente, pues, lógico. No voy a estudiar, no sé, este, ¿cómo se estudia? Le juro, el estudio este de los huesos de los dinosaurios. Venga, no recuerdo cómo se llama eso. Antropología. Tú imagínate, pues te vas a mamar un huevo el tamaño del aeropuerto que está ahí. Porque de eso no hay trabajo y lo poquito trabajo que hay, pues lo tienen ya copado. O me digas, no, voy a estudiar psicología. Bueno, mamá huevo al lado del antropólogo. Porque esos trabajos no tienen salida y la poca salida que tienen es limitada. ¿Por qué? Porque obviamente, pues tienes que ser realista. Tienes que ser, tienes que meterte en internet y decir, bueno, en qué soy bueno, qué es lo que más salida tiene, vamos, ser inteligente. Y dejar de quejarte y decir, no, es que no se gana dinero y tal, pero qué coño sabes hace tú. Más bien yo veo demasiado plata que le den a un carajo que no sepa hacer un coño mil euros. Yo por lo menos lo veo así. Así que si usted no sabe ni siquiera hablar, ni siquiera expresarse, entonces deje de estar quejándose y diciendo, es que gana poco. ¿No será que tú te educas poco? Esas son las verdades que a la gente no le gusta escuchar. Si eres hombre y estás viendo este video, sabrás lo que estoy hablando cuando me refiero a que somos invisibles para las españolas. Y esto ya lo he repetido de manera reiterada en otros videos, hablando y expresando el por qué somos invisibles ante las españolas o ante algunas mujeres. Y eso tiene una explicación. Y es porque mucho latino ha venido para acá y se ha aprovechado, ha abusado de la buena fe de las chicas, ha vivido de ellas. Y claro, cuando ya no haya cómo más vivir de esas personas, pues se va y busca a otra víctima, a otra incauta. Y por esa razón es que somos invisibles. Deje de hacer eso, deje de aprovecharse de la gente, deje de vivirla, deje de ver hasta cuándo puedo yo aprovecharme de esto para irme para otra parte o hacerme el ofendido. Te he ofendido, me voy. Porque si no, vamos a seguir creando una matriz de opinión negativa. Vamos a seguir generando rechazo ante las españolas porque obviamente si vienes como hombre a joder la vida a una chica, a endeudarla, a preñarla, a abandonarla, ¿qué crees tú que va a pensar el colectivo? Que todos somos una rata, que todos somos así. Te pongo un ejemplo sencillo. Yo tengo 42 años y voy a cumplir 43 dentro de pocos días, el 10 de agosto. Anótala por ahí, 10 de agosto, cumpleaños de Gregory. Para que me felicite o me mande por lo menos un saludo por Instagram. Recuerda que Instagram es lo que más utilizo, aquí, arroba Gregory. Instagram, agrégame si quieres a mi pana y pero recuerda que las consultas son a través de la página web. Yo tengo casi 43 años y yo no tengo hijos. ¿Y sabes por qué no tengo hijos? Porque entendí y comprendí desde que llegué aquí a España y desde muy pequeño, porque yo vengo de padres divorciados, que traer un hijo al mundo, a pasar trabajo, a pasar roncha, de manera tonta, de manera innecesaria o de que tú no maduraste la roncha que pasaste tú cuando eras pequeño, de pana que es inmaduro. Y creeme, la inmadurez latina, sudamericana, es infinita. No conozco un colectivo más malagradecido y más inmaduro que los latinos. Y mira que lo vivo viendo constantemente, casi que a diario. Troncos se portan bien con ellos, tal, van y la cala. Toños son pana, van y son hipócritas, son falsos, son fariseos. Obviamente que no todos, pero un gran número. Déjalo aquí en los comentarios. Si es que no te pasaba a ti con un pana tuyo, con un primo tuyo, con un conocido tuyo, o que te quisiste ayudar a un pana, a un parcero, te salió con un chorro de abajo, te salió con, te salió, se transformó en un fariseo y cuando le tocaba a esa persona devolver los favores, ah, me voy. como decía yo en el video anterior, que decía que la gente cambia, claro, ya no te necesita, entonces pues, ya cambié. Eso pasa mucho. Este punto, quiero ser lo más objetivo posible, porque estoy seguro que a mucha gente le habrá pasado que te subestiman y te tratan como si fueras lelo, porque vino en su momento una cantidad de latinos diciendo que sabían hacer tal cosa, diciendo que tenían tal título o trayendo títulos, no sé si son chimbos o no sé si se copiaron en los exámenes, no sé, y muchas veces nos tratan como si fuéramos retrasados mentales, te lo digo por experiencia propia, que a veces lo tratan a uno como si uno fuera, no sé, mongolo, le faltara a uno un cromosoma o algo así, y lo he visto reiteradamente y déjalo aquí, repito aquí en los comentarios, si a ti te ha pasado en tu área profesional o en tu trabajo, que te tratan como si fueras, no sé, tonto, y eso pasa porque mucha gente vino inventándose cosas y luego no sabía hacer, diciendo soy mecánico y luego lo que sabía era cambiar una rueda, diciendo soy jardinero y lo que había sembrado era Pepe Mango, diciendo no soy arquitecto y lo que había hecho pues era pegar dos bloques, no soy maestro de obra y lo que había hecho era batipega ahí, claro, ¿vienes para acá? No, no, yo soy maestro de obra y tal, bueno, tal cosa, una para y se cae, o no, yo se pone cerámica, alicatado y tal y luego no sabes poner la verga, mira que aquí a la obra es fácil porque aquí está todo hecho, entonces obviamente eso hace que te subestimen porque hemos creado una matriz de opinión negativa y créeme, aquí aquel latino no tiene una vida de ensueño, no es horrible tampoco, pero nosotros solitos nos hemos buscado pues que nos traten un poco extraño porque repito, ha venido una primera ola en la cual pues era distinto, la ola que está viniendo al día de hoy es muy diferente a la ola que vino hace 20 años o hace 10 años, es verdad, también es cierto que la gente que viene ahora viene más preparada, viene con mucho más estudio, viene con mucha más preparación y porque ahora tenemos acceso a internet, algo que hace 10, 15 años no teníamos acceso y eso obviamente ha cambiado todo, pero si es verdad que todavía se siente ese subestimar en muchas áreas de laboral, profesional que nos subestiman pero mucho, así que prepárate a ser tratado un poco como tonto y demuestra tu valía si de verdad quieres cambiar las cosas, demuestra que de verdad sabes, demuestra que de verdad controla la situación, tienes conocimiento y no digas cosas que no sabes para quedar bien ni te inventes destrezas que no tienes porque ese es un grave error. Con respecto a la vivienda querida comunidad es un poco más de lo mismo, yo sé que tú dirás coño que la di este carajo me repite la vaina y tal pero es que no quiero que vengas para acá a dar coñazos ni a estar dando lástima ni a estar inventando porque la gente cuando se le acaba el dinero y se desespera o se queda en la calle adivina qué es lo que hace pues se pone a inventar se pone a robar hace huevonas raras a vender cosas extrañas vamos a hacer cosas extrañas no pero no caigas en eso y para evitar eso es que tú mismo no te pegues un tiro en un pie es decir no vengas sin dinero no te estés quedando sin amigos no estés traicionando a tu gente cercana porque entonces cuando el mundo se te ponga chiquitico te va a complicar la vida así que si vas a venir veinte de manera preparada veinte de manera organizada planificada no lo hagas a la ligera ni tengas hijos a la ligera ni emigres a la ligera porque esto es serio esto es supremamente serio si no tienes quien te recibe aquí en España nosotros te podemos recibir aquí a través de gregoris.com 15 minutos 30 minutos o la opción express ¿vale? recuerda que el filtro es necesario porque si tú no haces el filtro no te vamos a informar ni por redes sociales ni por ni por Instagram ni por WhatsApp ni nada eso es para otra cosa si usted quiere que se le reciba a través de las de las consultas ¿para qué? para hacer que estamos hablando en serio usted no me está mamando gallo usted no me hace perder mi tiempo y usted no pierde su tiempo y no venga perdido en vez de venir para acá de manera así a la ligera como los buenos latinos que somos no venga de manera organizada y mucho menos si viene en familia si viene con hijos o con varios hijos con pareja venga lo más planificado posible en serio España no es tan fácil como lo pinta España es complicadita a pesar de que hablamos castellano a pesar de que hablamos español esto se complica y mira que mañana van a haber elecciones y mañana va a haber un antes y un después porque esto se va a poner complicadito yo creo que va a ganar el PP no lo sé pero va a haber elecciones entonces si estás viendo este video hoy o lo estás viendo otro día la semana siguiente que sepas que ya hay elecciones si ya lo viste después y ya habrá ya o sea ya sabremos quién habrá ganado las elecciones y ya sabremos cuáles son los cambios que vienen y si gana la derecha créame que ese grifo abierto de que la gente venga está pidiendo asilo está pidiendo aquí ayudas y todo aquí a la olímpica como si no hubiera un final no hubiera un mañana se va a acabar créame póngale la firma esta parte espero que no se ofenda nadie y espero que no haya sentirse nadie aludido pero esta es una cosa que nos caracteriza casi que a todos que es una marca casi que registrada para todos los sudamericanos que es la inmadurez latina no hay cosa más o sea determinante no hay cosa que nos caracterice más que nuestra inmadurez no solamente a nivel cultural sino a nivel social y a nivel casi que de todo pensamos que no hay un mañana pensamos que bueno todo es por obra y gracia del Espíritu Santo pensamos que bueno que para qué ahorrar y te voy a explicar detalladamente cómo la inmadurez latina nos sale caro a todos incluyéndome y te lo voy a explicar con detallito o sea desmenuzadito porque créeme que la gente no le gusta hablar de esto porque este güey se llama verdades incómodas y esto es una de ellas así que atento te acuerdas como te dije que cada vez que escucha la palabra masterclass esta es una de ellas aquí en España existe la la matriz de opinión o existe el mito de que los latinos ganamos poco dinero lo cual no es tan del todo cierto es verdad que existe un grupo grande grande que gana lo básico porque no se prepara no estudia ni nada pero también un grupo grande 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 que gana bien que se dedica a la obra que trabaja por su cuenta que tiene sus negocios que bueno que tiene su oficio y que gana su buen billete no estamos hablando de mil dos mil euros estamos hablando de tres mil incluso más y tú dirás oye si los latinos ganan tanto dinero porque la mayoría no vive bien o porque en su mayoría que los españoles viven bastante bien a pesar de ganar mil euros o mil doscientos euros o mil quinientos y un latino que gana dos mil dos mil quinientos o hasta tres mil euros pues vive mal y tú dirás coño ¿qué pasa? la explicación es sencilla querida comunidad se llama administración es igual que nuestros países ¿cómo es posible que nuestros países tengan tantos recursos naturales tengan tantas riquezas y seamos países pobres? ¿cómo es posible que aquí en España no hay ni siquiera petróleo o sea aquí no hay casi que un coño porque esto es Europa aquí casi no se produce nada o sea los minerales los recursos todo viene de Sudamérica casi todo y estos países son inmensamente ricos ¿y por qué nuestros países son pobres? pues también se ve reflejado en su población en su cultura nosotros la gran mayoría somos pobres entre comillas porque nos administramos mal la gran mayoría de los latinos tiene dos tres hijos regados por ahí con dos tres mujeres ahí tengo dos hijos con esta tengo dos hijos con aquella tengo un amante tengo tres esposas bueno entonces claro tú imagínate si tú tienes ganas dos mil dos mil quinientos euros te gusta caeta curda todos los días te gusta ir a comer en la calle todos los días te gusta bueno pégate tu rumba comparte tu ropa de marca y tal y luego pues no tienes para las vacaciones o te endeudas más de la cuenta que es lo que suele pasar mira te pongo otro ejemplo sencillo el español aquí en España el español medio no todos pero el medio la deuda normal que suele tener es del piso y del coche casi no tiene deudas al consumo tarjetas ni nada porque el español normalmente tiene el apoyo familiar pues que la ayuda con la casa la ayuda con la que sabe vive con sus padres y tal entonces no tiene que endeudarse tanto eso también tiene alguna justificación en cambio el latino le gusta endeudarse más de la cuenta para aparentar una vida que no tiene y luego pasan dos tres años de una extraña y maravillosa bonanza uy que bien le va Gregory mira coño carro Mercedes viaje bueno yate mujeres culo curda fiesta rumba coño Gregory está listo a los dos tres años se me acabó la plata de los préstamos y ya no me prestan más plata resulta que de repente Gregory pasó de ser aquí grego magnate a ser grego super mister pobre pelabola porque obviamente pues no te supe administrar y no supe qué hacer con las deudas en vez de agarrar y vivir normal y utilizar las deudas para crecer no para hundirme más pues hice casi todo lo contrario eso es lo que le pasa a la gran mayoría de los latinos y por eso que tuve mucho latino aquí diciendo ay es que perdí mi vida aquí en España es que malgaste mi tiempo aquí es que España no me da oportunidades pero luego tú le preguntas ¿qué estudiaste tú Pepito? nada ¿cuántos hijos tienes? cuatro las criaturas que me mandó el señor ¿sí? el señor ¿no será tú que estabas por ahí de huevo loco dejando hombre niña mujeres ah bueno tengo cuatro hijos por ahí y vivo con esta chama que no estoy empezando ahora porque los hijos los tengo con otras carajas como casi siempre pasa es normal ver un latino que tenga hijos por ahí regados y tú lo ves no porque mi hijo y nunca están con los carajitos y abandonan a la tipa entonces es ahí donde tú empiezas a sacar cuenta ah para ver nunca te preparaste a ver tuviste más hijos de la cuenta a ver malgastaste dinero a ver derrochaste eso más dos tres más cuatro igual malgastaste la vida querido comunidad querido espectador este canal está hecho para educar y para que a ti no te pase lo que me pasó a mí y lo que le pasó a la gran mayoría de los latinos que fuimos la primera oleada de inmigrantes aquí en España y para que tú seas parte de la solución y no parte del problema no malgastes tu tiempo en gente que no te va a dar nada deja de estar aprovechándote de los demás deja de estar viviendo del otro ah voy a ver que le vivo todo a este ah ya me toca devolver ah me voy para otro lado porque eso se va acabando eso te lo cobra la vida créeme ¿por qué tú crees que los españoles rechazan a los latinos o le sacan un poco el culo? porque aquí el racismo no es como allá que mira te odio no no aquí tú por aquí yo por aquí es por eso porque mucho español ya ha llegado porque el español suele ser noble suele ser bastante bondadoso suele ser pana y viene el latino se aprovecha te utiliza y ¿qué dice? ah no fuera de aquí igual pasa con las chicas viene te aprovechas y tal y el tipo ah coño me viviste me rumbeaste pues no te quiero cerca es así de simple todo esto que está pasando si has llegado al final o sea hasta el punto del video todo esto nos lo hemos ganado nosotros solitos a pulso que nos revisen más de la cuenta ¿quién anda con vainas raras encima? los latinos ¿quién anda por ahí robando y jodiendo? los latinos ¿quién anda por ahí con peleas con drogas de bobonas raras? en su gran mayoría los latinos ¿quién anda haciendo escándalos y peos en los pisos? los latinos las puterías las vainas las tipas y tal ah bueno ahí sí tienen un poquito de variedad los rumanos los rusos y los latinos así que no te extrañes porque ay es que porque no jodian mira eso está como la gente que odia a los venezolanos en los países donde hemos llegado por cierto soy venezolano tú vas a Colombia y a los venezolanos no los quieren ¿por qué será que no los quieren? porque hace 20 años eso no pasaba tú vas a Ecuador y a los venezolanos tampoco los quieren tú vas a Perú no los quieren vas a Panamá no los quieren ¿por qué no quieren a los venezolanos en los países que acabo de nombrar? porque son una joyita porque han llegado a chavaina a robar a joder a extorsionar a secuestrar vamos a hacer una cagada deja de ser parte del problema y vuélvete parte de la solución porque aquí en Europa aquí no somos ni venezolanos ni colombianos ni hondureños ni panameños ni cubanos aquí somos latinos para el que vive diciendo es que latinos estamos todos los españoles no aquí latino es para todos ¿vale? deje de contribuir a que nos hondien más y vuélvete una solución no soy un liberal tampoco soy comunista solo soy un mamarracho que se la tira de artista quisieron etiquetarme buscando politizarme entre marcha y contramarcha para poder pisotearme ya he tocado el fondo por eso respondo ya he tocado el fondo